Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video para mi canal Guerreros GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video informativo Donde vamos a estar hablando acerca de la selección nacional de Guatemala Vamos a hablar hoy de la selección sub 20 Ya que no me ha quedado tiempo de hablar de la selección Pues por motivos del premundial sub 17 El cual estamos cubriendo pues prácticamente todos los días en el estadio Toloteo Guamuch Flores Y donde no nos ha ido bien Pero esperamos pues poder avanzar a la siguiente ronda Recuerden que mañana hay un partido importante ante Curacao Pero bueno este video va a ser más enfocado en la selección sub 20 Que viajará a Indonesia a un campamento Y les voy a tener algunos detalles el día de hoy Pero bueno chicos y como ya es costumbre antes de iniciar con cada uno de los videos Como siempre recordarles que se pueden suscribir al canal si aún no están suscritos Activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y dejar un buen like si les está gustando el contenido Así es que ahora si vamos directamente a la información Y bueno es que la selección nacional sub 20 sigue con miras a la preparación de cara al arranque de la copa del mundo sub 20 A realizarse en Indonesia el próximo mes de mayo Ya faltan pocos días para que inicie la cita mundialista Y bueno preocupa un poco porque tan solo se ha tenido un microciclo Pero esto va a cambiar de cara a los próximos días Porque la federación ya se ha puesto manos a la obra Y han recibido una invitación por parte del país anfitrión Indonesia Para viajar a este país y realizar un campamento O bueno una cuadrangular en este caso para enfrentar tanto a Indonesia como a selecciones de Oceanía Como ya lo dijimos hace unos días La bicolor tendrá un campamento en España que ya prácticamente está confirmado Otro más en Alemania que todavía está en veremos Y se está planificando también uno más en los Estados Unidos Pero antes de estos tres campamentos Tendremos una parada y será en el país anfitrión del mundial de Indonesia 2023 Es decir en Indonesia Estas noticias aparecían desde la semana pasada Varios medios del país asiático ya daban como un hecho Que la selección nacional de Guatemala estaría en Indonesia para este campamento Y ayer así lo confirmó la federación nacional de Guatemala Serán tres países los que estarán aparte de la selección nacional En este caso Indonesia como anfitrión Australia que también se está preparando para la copa asiática sub 20 Y la selección de Fiji que también se prepara para su primer mundial Así es que son selecciones que seguramente estarán todas en el mundial Ya al menos hay tres Indonesia, Fiji y Guatemala Y la selección de Australia que también compite muy bien en estas categorías Sin duda una buena preparación para los jugadores que estarán viajando a Indonesia Que la federación también ya los confirmó Y son los siguientes Néstor Cabrera que actualmente está en una universidad de Estados Unidos Jeffrey Vantes de Municipal Figo Montaño de Municipal Matthews Gaitán también de Municipal Julio García de Municipal David Aldana de Municipal Rudy Muñoz de Municipal Yeshua Aurizar de Deportivo Misco José Pablo de León de Guastatoya Luca Artemio Avedaño De Alcantarilla en España Uno de los jugadores interesantes que regresan a la selección nacional Muy alto el jugador guatemalteco también de ascendencia francesa Jorge Moreno de Comunicaciones Andy Domínguez de Comunicaciones Jorge Solórzano de la Universidad de Norwich También de los Estados Unidos Eddie Alexander Palencia de Comunicaciones Daniel Cardoza de Comunicaciones José Miguel Quiñones de Jimaltenango Alan Juárez que está también en una universidad de Estados Unidos Y Arian Recinos que pertenece al New York Red Bull 2 Entonces acá podemos ver bastantes nombres interesantes Y que la mayoría estuvieron en el premundial en Honduras Sin embargo se suman también nombres interesantes como les decía el de Luca Avedaño Así es que bueno la selección nacional de Guatemala jugará del 17 al 22 de febrero En el país anfitrión de la copa del mundo sub 20 Indonesia Y bueno ya para cerrar este video nada más decirles que el día de hoy la selección nacional de Guatemala viajará hasta Indonesia Bueno el viaje es bastante largo así que salen hoy y seguramente llegarán mañana por la noche O incluso pasado mañana ya que estuve viendo y son casi 24 horas de vuelo Así es que la selección nacional sale el día de hoy a las 7 de la noche del aeropuerto internacional La Aurora y estará llegando ya sea mañana o tal vez pasado mañana Por lo que les digo la duración del vuelo es bastante larga Esperemos que le vaya muy bien a la selección Y este ya será el primer campamento de preparación de cara al mundial de Indonesia Se esperan como les digo otros 3 Uno en Estados Unidos y dos en Europa Al menos un mes antes de viajar a la cita mundialista Así es que bueno chicos hasta acá la información del día de hoy Información relevante Guatemala jugará en Indonesia y viajan el día de hoy Pero bueno chicos antes de terminar nada más quisiera saber sus opiniones Me las pueden dejar acá abajo en los comentarios Que piensan acerca de este campamento y de los próximos que se podrían venir Y también si les gustó el video no olviden dejar su like Yo soy Anderson y nosotros nos vemos hasta la próxima Chao